¿Alguien me puede decir dónde está el rey de España? ¿O ha acompañado a la reina al gimnasio para que le crezcan un poco más los músculos? ¿Dónde está el rey? Resulta que los que hace dos días dieron un brutal golpe de Estado, poniendo a España patas arriba, quemando la Constitución, poniendo en jaque y mate lo que es el ordenamiento jurídico de este país, fueron juzgados, condenados. Y resulta que durante el juicio dijeron que volverían a hacer lo que hicieron. Pero, aún así, Pedro Sánchez les indultó y salieron de la cárcel. Y poco después resulta que vamos a adaptar la Constitución Española para que cualquier persona pueda dar un golpe de Estado en el país y salirse con la suya. Sacatejero ahora mismo estaría siendo investigado por desorden público con una condena posiblemente de cinco años de cárcel. Sacatejero, un desorden público. Estamos adaptando la Constitución Española hasta el punto de que cualquier persona ponerá un golpe de Estado y salirse con la suya. Y donde está su majestad, ni está, ni se le espera, como siempre. El jefe del Estado, el guardián de la Constitución, el máximo representante del Estado Español. Está calladito y ni está, ni se le espera. Es triste. Me vais a decir, bueno, estamos en un régimen de no sé qué parlamentario. Vale, sin ningún tipo de duda. No lo voy a poner en duda. La Constitución es la que es. Pero este acuerdo, este acuerdo que llegaron los borbones con España, es engaña a bobos. Vale, cariño. Engaña a bobos. Se aseguraron su futuro. Y mientras España se va a la deriva, ellos están cómodamente y no mueven ni un dedo. Lo digo alto y claro. El rey está traicionando a España. Su padre era el que tenía huevos. Este, con la roja de su mujer. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. ¿Qué país es ese que siempre hay que adaptar las leyes para que los delincuentes estén más a gustos? ¿Qué país es ese? Alguien ocupa tu casa y se adapta las leyes para que pueda hacer lo que le da las ganas en tu casa. Alguien da un golpe de Estado, hay que ajustar la Constitución para que esté más a gusto. Violadores, ladrones, abusores. Todo el mundo. Aquí en España hay que adaptar las leyes para que los delincuentes estén más a gustos. Siempre y siempre y siempre y siempre hay que adaptar el ordenamiento jurídico para que el delincuente encuentre una pequeña fisura y salice con la suya. Esa es la España. O sea, los tíos dan un golpe de Estado. Pones en... O sea, una locura lo que hicieron los independentistas. Dicen, no, 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 lo vamos a adaptar a Europa. Alemania. Tú no sales en la cárcel de por vida. Italia, de 10 a 15 años, lo que hicieron a esta gente. Y nos venden de que lo quieren adaptar a la Constitución Española. Niños, no lo vamos a cambiar porque se ha quedado muy obsoleto. ¿Qué dices? ¿Y los indultos? ¿Los indultos de qué año son? ¿Los indultos de qué año son? ¿Qué país es ese, señores? Y mientras todo esto está oscuriando, resulta que tenemos un rey. Tenemos un magnatario. Un jefe del Estado. El tío que manda, pero que nunca está. Yo no quiero dar ideas. Pero, señores, si alguien tiene pensado dar un golpe de Estado, que sepa que es muy fácil. Que en la España de Pedro Sánchez, dar un golpe de Estado te sale como... Vamos, sale peor robar. En España te sale más caro robar un pan en un súper. Que sí, mi vida. En España te sale más caro robar una vara de pan. Que dar un golpe de Estado. Que ¿dónde estás, majestad? ¿Dónde está el rey de España? ¿Dónde estás, majestad? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué, majestad? Es que el mismo rey, el propio rey, después de todo lo que sufrió, todo este brillante discurso y bla, 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 que dio cuando el uno, después de dar un discurso que todo el mundo aplaudió, se resguardó en su casa, en el palacete. Esta gente siguió diciendo que ahí volverían a cometer los mismos delitos. Y les han indultado. ¿Y quién ha firmado los indultos? El rey. Firmando los indultos de personas que le están mirando, le están diciendo, volveremos a cometer los mismos delitos, volveremos a asaltarnos en la Constitución, volveremos a dar un golpe de Estado. Pero el tío firmó los indultos. Es que el rey de España tiene menos poder que el jefe del pueblo, el jefe de mi tribu de 70 personas. Nuestro rey ni pinta ni corta. El tío está cómodo, el discurso sale por ahí con su trajecito, con la mujer, con sus musculitos, van por ahí dando vueltas. Y les da igual todo. Monarquía parlamentaria. Vale, vale. Pero ¿para qué sirve? Volvo a hacer la misma pregunta. Llamadme todo lo que queráis. Que yo he sido en el rey. Soy monártico, señores. Más monártico que yo. No hay. Pero alguien me puede decir ¿para qué no sirve el borbón? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su función? La más trascendenta. ¿Cuál es? Que en los momentos fuertes en los que España está en peligro, que actúe. Pero ¿cuándo actúe? Estamos diciendo que se va a adaptar la constitución española para que cualquier delincuente pueda dar un golpe de estado y salirse con la suya. Que se va a adaptar la constitución española para lo más peligroso para una nación, que son los golpes de estado. Y para ello se va a adaptar la carne magna para que cualquier persona pueda poner en jaque y mate el ordenamiento jurídico y salirse con la suya. Una inhabilitación de nada. Cinco años de nada de cárcel si eso y ni con opción de entrar a la cárcel. El Puddemont ya está. Os aseguro que Puddemont va a entrar a España en cualquier momento. En cualquier momento ese tío entra por la puerta de España. Y Sánchez negociaría para que le salgan a la cárcel y le condenarán y luego le indultará. Mientras le den los presupuestos y el rey no puede decirle a Sánchez no puedes hacer eso en este país. No puedes llamarle al orden y decir vente para acá que llamamos a los embajadores. Aquí se llama un embajador. Si pasa algo se llama un embajador al orden y vente aquí. Cuéntanos qué es lo que está pasando. Y si pasa algo y dice a Májaros vuélvete un poco a tu país mientras no arregláis eso no vuelves. Pero aquí el rey es incapaz de llamarle al perro Sánchez y decirle vente para acá. Vente para acá que esto no está bien. No, 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 no. No está ni se le espera el rey. ¿Cuánto nos cuesta al año este pollo? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto cuesta el rey? Y no hace na. No sirve para na. Para na y para na. Ay, mi madre. Pobre España. Madre mía. Pobre España. España no puede convertirse en hazme reír de Europa. Esa gran nación no puede convertirse en la risa de Europa. que Europa es lo que es gracias a esta nación. En la Europa que conocemos hoy es gracias a España. Es gracias a la expulsión de los comunistas de España que Europa es lo que es. España no puede ser la risa. España no puede ser lo más débil. España no puede ser el país que todo el mundo mira y dice vaya por favor. ¿Qué es lo que nos estamos convirtiendo? ¿Qué es lo que nos estamos convirtiendo? Que un fugado de la justicia después de dar un golpe de Estado se aloje en un país como Bélgica un país que debería limpiar la bota a los españoles se aloja ahí insultando a España todos los días y resulta que vamos a adaptar la Constitución para que esté más a gusto se está riendo de nosotros se está riendo de esta gran nación y los españoles de bien la mayoría os calláis y no decís nada. España se está convirtiendo en la risa de los pequeños países que se han hecho grandes gracias a España gracias España Bélgica todas estas naciones son lo que son gracias a España hay gente que no lo sabe porque no se lee ningún libro pero si España no expulsa al comunismo solo por cierto que estaba Franco que lo expulso Franco que la reyes la ministra va a decir que no pero gracias a vencer al comunismo España es una gran nación que liberó Europa de la lacra que supone el comunismo y España se está convirtiendo en la risa de todo el mundo por los gobernantes que están eligiendo algunos siempre mandan los que quieren acabar con España siempre mandan los que quieren aniquilar España que narices de verdad que narices más que nunca importante es trascendental que haya una mega manifestación de las más gordas una manifestación de la más gorda para dejar claro a este gobierno que por ahí no se puede pasar que acaba de cruzar una línea roja que no se debería cruzar simplemente para perpetrarse en la Moncloa hace falta una auténtica manifestación una revolución callejera para que ese gobierno entienda la indignación del pueblo español y yo no sé por qué no la hay por qué no la hay convocada ya por qué no haya una gran manifestación convocada para que la gente sepa que esto se le ha ido de la mano por qué tanta comodidad por qué todo el mundo yo no entiendo en el país en este país yo no entiendo nada todos los sectores de este país están indignados no hay un solo sector en este país que no diga que está al borde del abismo pero lo más curioso es que cuando convocan pequeñas concentraciones nadie va ahora mismo están poniendo patas arriba lo que es España nadie iría convoca la manifestación y van cuatro gatos pero todo el mundo se queja desde el sofá a su casa ahí es como se coman en un país porque tú te quedas cómodo en tu sofá y prefieres no hacer nada prefieres a lo mejor tienes mucho más trabajo eres empresario pero ojo 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 bueno Merry a 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 Gracias por ver el video.